Cuando te hablen Porque vas a sentir amor del pueblo Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Con un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Que no sé del dolor Que no sé del dolor O fin Los días